Señora ministra, ¿qué medidas va a tomar para garantizar la libertad de expresión en España? Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Gracias, señora presidenta. Pues mire, señoría, desde el minuto uno el Gobierno ha dado muestras de su compromiso con la transparencia, la libertad de expresión, la libertad de información, con la libertad de prensa y lo que estamos dispuestos es a dar todos los pasos necesarios para revertir una situación que en los últimos años se ha venido dando de limitación de todos estos derechos. Muchas gracias. Señora Vera Ruiz Herrera. Señora ministra, lo que está pasando en este país es muy grave, usted lo sabe, y necesita mucho más allá que su declaración de intenciones porque venimos escuchándola demasiado tiempo. Hace unos días se cumplía el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y España vuelve a suspender por los abusos de la aplicación de leyes antiterroristas para atacar a la libertad de expresión y lo dicen órganos internacionales, lo dice la propia ONU. Esta ley es mucho más grave de lo que usted está diciendo, es una aberración contra la justicia y contra las libertades sociales. Por eso no se puede hacer una derogación a parchecitos y de a poquito a poquito exige una derogación inmediata e íntegra. Ya, señora ministra, estamos viendo cosas que nos ponen los pelos de punta. Estará de acuerdo conmigo en que el humor puede ser más acertado o menos, que los chistes nos pueden gustar o menos, pero, hombre, ver a personajes de este país como Adán y Mateo entrando en un juzgado estaremos de acuerdo que es una barbaridad. Es una barbaridad que haya una media de 80 multas diarias por aplicación de esta ley. Y ayer, por ejemplo, coincidíamos la mayoría de los presentes en la cena de periodistas parlamentarios. Es una cena muy divertida, muy agradable, en la que muchas ministras que recibieron premios hicieron discursos que yo comparto alabando el papel de los periodistas parlamentarios. Pero se les olvida a las señoras ministras de que es que en el 2017 se aplicaron 21.000 sanciones por falta de respeto a la policía y que la mayoría de ellas son a periodistas y a foteros que están en las calles cubriendo manifestaciones, grabando y contando la verdad los abusos policiales que en muchas ocasiones propició el Partido Popular y que nunca van a tener acceso a ninguna cena ni a ninguna gala. Se lo digo de verdad, igual que le digo que el Consejo de Europa está diciendo claramente que la disposición que se dedica y que permite que haya devoluciones en caliente y expulsiones colectivas se tiene que quitar ya. Ayer fue el Día del Migrante y se lo digo a usted y se lo digo al señor Marlaska. No más devoluciones en caliente, no más expulsiones colectivas en un momento en el que la amenaza es la del discurso del señor Casado. Si hay una inseguridad que nos debe preocupar, señora ministra, es que, por ejemplo, haya gente como los captores de Mongolia que no puedan hacer un espectáculo en Valencia porque tienen problemas de seguridad. Eso es lo que nos tiene que preocupar, señora ministra. Se lo digo por favor, se lo digo por favor y se lo repito por favor con el espíritu navideño que tenemos todos hoy. Deroguen la ley Mordaza ya, asuman sus compromisos y no hagan más declaraciones de intenciones. Háganlo, por favor, señora ministra.